Listo, vamos con todo entonces. ¿Por qué Bolivia es un país tan peligroso? ¿Qué es lo que tiene Bolivia? ¿Por qué un país... ...ahí, ahí, incrustado en el medio de Sudamérica... ...bordeando tantos países... ...sin salir al mar... ...sin éxitos relativos... ...sin trascendencia casi... ...sin ser un país rico... ...tiene riqueza natural, obviamente, pero no es un país rico. ¿Por qué Bolivia es un país tan peligroso, tan peligroso? Yo diría extremadamente peligroso. Yo soy una persona de ventas. En ventas, cuando lanzamos un producto... ...o cuando mantenemos un producto en el mercado... ...siempre tenemos que saber cuáles son las virtudes de este producto... ...o de tu fuerza de ventas... ...o de la estrategia de marketing que hubieras planteado. Siempre tienes que tener en consideración las relaciones que tienes con el mercado... ...en términos de distribución, logística... ...siempre tienes que saber cuál es tu fuerza de ventas... ...quiénes son tus vendedores líderes... ...tus sharks, tus tiburones, tus tigres... ...tienes que conocer qué cosa es lo que está pasando... ...tienes que saber cuál es el timing de la venta... ...tienes que saber cuándo... ...cuándo tirarte para atrás... ...cuándo hacer una propuesta irresistible... ...es decir... ...ustedes, la gente de ventas, me está escuchando... ...y nos identificamos rápidamente. La gente de ventas sabemos muy bien... ...muy bien... ...muy bien... ...de qué pie cogea en términos de ventas... ...cada profesional de las ventas. Cuando hablamos de un país... ...en términos geopolíticos... ...en este caso Bolivia... ...tenemos que ver qué cosa es lo que tiene. ¿Ok? Y a Bolivia no se la debe mirar de soslayo. A Bolivia hay que mirarla frontalmente. ¿Ok? Bolivia es un país que arrastra mucho resentimiento. Resentimiento... ...sobre todo hacia Chile, obviamente, ¿no? Pero también hacia Perú. ¡Ojo! El resentimiento hacia la Argentina... ...es más que todo un resentimiento étnico... ...porque son insultados cuando migran a la Argentina... ...les dicen cosas feas y cosas por el estilo... ...pero no pasa de eso. Son cosas muy... ...muy irrelevantes. ¿Ok? No... ...no trascienden en todo caso. Más bien... ...la Argentina ha sido un país muy hospitalario... ...con la migración boliviana. ¿Ok? Permitiéndoles... ...incluso este... ...abrir sus pequeños negocios... ...en las mismas veredas de las calles. Ha sido muy generosa la Argentina. ¿Ok? Con Bolivia. Hagamos un poco de historia. Y aquí comienza... ...y aquí comienza la fiesta, loco. Aquí comienza la fiesta. Bueno, nos faltaban más o menos unos 25 años... ...para que se terminara... ...el siglo XIX. ¿Ok? La Reina Victoria... ...reinaba en... ...en el Reino Unido. ¿Ok? Este... ...sí creo que ya había fallecido su marido... ...el alemán. Europa todavía no había enfrentado una Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Estados Unidos se había disparado... ...como un país industrial... ...espectacular. ¿Ok? Este... ...y en Sudamérica... ...los países... ...sudamericanos... ...se habían desprendido del... ...del... ...del... ...de los virrenatos. ¿Ok? Y ya tenían... ...una formación de... ...de repúblicas... ...tenían más o menos unos 50, 60 años... ...algunos más que otros. Diez años más, quince años más, doce años más. Perú, Bolivia y la Argentina... ...firman un acuerdo secreto. Secreto de... ...de autoprotección. En detrimento... ...en detrimento de Chile. El canciller chileno se entera de este acuerdo... ...y por supuesto reacciona como... ...reaccionaría cualquier... ...cualquier nación. ¿Ok? Cualquier nación reaccionaría... ...como reaccionó... ...si no me equivoco... ...el canciller Lavalle. ¿Ok? Corríjame si me estoy equivocando. Chileno. Chile responde inmediatamente... ...y hay una declaración de guerra... ...hacia... ...por lo menos hacia Perú y Bolivia. La Argentina se hace a un lado. ¿Ok? Ya no... ...ya la Argentina no tenía fuerzas para... ...para cruzar los Andes... ...y lo que había hecho hacía 70 años... ...con San Martín y cosas por el estilo... ...ya no tenía fuerzas. Ya esa época había terminado... ...ya Bolívar... ...todo lo que hizo desde Venezuela... ...hasta Ecuador... ...Colombia... ...Perú... ...ya eso se había terminado. ¿Ok? Ya habíamos avanzado mucho más... ...en... ...en Sudamérica. Bolivia no estaba preparada para esta... ...para este conflicto. ¿Ok? Perú sí... ...Perú sí... ...Perú tenía con qué... ...eh... ...pero sin embargo... ...Chile no solamente estaba mejor preparada que Perú... ...sino que Chile tenía... ...esta siempre alianza con el Reino Unido... ...obviamente, ¿no? ...que la tiene hasta el día de hoy... ...pero que ya no significa mucho en realidad... ...yo se los voy a explicar por qué. Comienza un conflicto armado... ...entre... ...Chile y Perú... ...Perú y Chile... ...eh... ... llamado por los chilenos... ...el... ...la guerra del Pacífico... ... llamado... ...denominado por los peruanos... ...la guerra con Chile. ¿Ok? Este... ...en el Perú no existe la guerra del Pacífico... ...lo único que existe es la guerra con Chile. Correcto... ...hasta ahí estamos de acuerdo. Bolivia se hace a un lado... ...que al no participar... ...al no participar... ...eh... ...queda totalmente exenta de cualquier premio... ...¿ok? ...y más bien queda expuesta a perder territorio... ...pero no solamente a perder territorio... ...sino a perder su gran territorio... ...¿ok? ...la guerra se extiende por más o menos unos tres, cuatro años... ...este... ...con idas y vueltas... ...finalmente... ...Chile consuma una guerra... ...que consume una victoria... ...sobre Perú... ...este... ...eh... ...ahí por el año 83... ...1883... ...1884... ...corrígen... ...corríjame si estoy equivocado... ...eh... ...consuma una guerra... ...eh... ...eh... ...con una victoria... ...este... ...espectacular... ...en términos de... ...y acá tengo que regresar al... ...al tema de ventas... ...en... ...términos de conquista de mercado... ...¿ok? Chile se invoca tres provincias peruanas... ...pero sobre todo... ...y fundamentalmente... ...se invoca... ...una provincia boliviana... ...¿cuál provincia boliviana? ...se invoca Antofagasta... ...¿ok? ...se invoca Antofagasta... ...Chile se invoca... ...Tacma... ...Arica... ...y Tarapacá... ...peruanas... ...¿ok? ...Perú recuperaría... ...más adelante... ...50 años después... ...por la vía diplomática... ...recuperaría... ...Tacma... ...¿ok? ...estas provincias... ...estas zonas... ...luego... ...pasarían a ser... ...los grandes yacimientos chilenos... ...corríjame si estoy equivocado... ...en términos de minerales... ...Chile... ...producto de esta guerra... ...llamada para los chilenos... ...la guerra del pacífico... ...denominada para los peruanos... ...la guerra con Chile... ...determina... ...un gran crecimiento geopolítico... ...son cuatro... ...cuatro provincias... ...más una... ...estratégica... ...obviamente... ...¿no? ...donde... ...donde... ...sucumbe a Bolivia... ...y la... ...y... ...y la crucifica... ...para la posteridad... ...y casi para la eternidad... ...¿ok? ...Bolivia queda reducida... ...a ser un país... ...este... ...sin litoral... ...¿ok? ...y cuando no tienes litoral... ...no tienes... ...este... ...litoral... ...me refiero... ...el océano... ...¿ok? ...este... ...lo más probable... ...es que ya tu... ...tu... ...tu armada... ...tu... ...tu... ...tu naval... ...sea muy... ...muy débil... ...¿ok? ...es muy difícil... ...que tengas una... ...una naval... ...este... ...poderosa... ...¿ok? ...entonces... ...esto... ...esto... ...ya han pasado 150 años... ...corríjanme... ...si son 160... ...145... ...de este... ...de este conflicto... ...han quedado muchas heridas... ...no para Chile por supuesto... ...porque se invocó cuatro provincias... ...el tema es que... ...el tema es que... ...cercena... ...cercena... ...el futuro boliviano... ...¿ok? ...Bolivia queda completamente cercenada... ...ya la visión... ...la perspectiva de Bolivia como nación... ...queda bloqueada... ...queda completamente bloqueada... ...entonces... ...esta es la gran pregunta... ...¿cómo se siente un boliviano? ...¿qué es lo que siente un boliviano... ...cuando... ...se para en el centro de... ...de Sudamérica... ...y no tiene salida? ...¿qué es lo que siente un boliviano... ...cuando... ...cuando quiere exportar sus productos... ...y tiene que tocarle la puerta a un tercero? ...es jodido, ojo eh... ...hay que ponerse en los... ...en los zapatos de un boliviano... ...¿no? ...entonces este... ...¿qué es lo que sucede? ...lo que sucede es lo siguiente... ...este odio... ...este resentimiento... ...hacia... ...hacia Chile... ...de 150 años... ...también salpica a Perú... ...¿ok? ...el boliviano en realidad no quiere al peruano... ...al chileno lo odia... ...pero al peruano no lo quiere... ...el peruano tiene la... ...la falsa percepción de que el boliviano... ...de alguna manera... ...se identifica con él... ...para nada... ...el boliviano detesta al peruano... ...¿ok? ...lo detesta... ...lo detesta porque... ...primero porque es un país marítimo... ...segundo porque... ...los dos... ...este... ...conservan la misma etnia... ...¿ok? ...y al ser la misma etnia... ...¿por qué tú tienes esto... ...y por qué yo no? ...¿ok? ...no hay el reproche... ...no existe el reproche de... ...por qué perdiste la guerra... ...por qué en todo caso... ...por qué yo no fui a la guerra... ...el reproche es... ...es hacia sí mismo... ...¿ok? Chile... ...Bolivia ha inventado... ...una guerra que no existe con Chile... ...una... ...un... ...un conflicto estrafalario... ...una cosa que realmente... ...tendrían que sentir vergüenza... ...¿ok? ...un poco los reclamos que tenía... ...Ecuador hacia... ...hacia el Perú... ...durante... ...tanto tiempo... ...Ecuador reclamando territorio peruano... ...este... ...y... ...y generando conflictos... ...en el año 41... ...del siglo pasado... ...en 1980... ...y en el 95... ...donde... ...Ecuador... ...vapulió a Perú... ...eh... ...eh... ...destrozó a Perú... ...completamente... ...lo líquido... ...y obtuvo... ...corríjame si estoy equivocado... ...un... ...un kilómetro cuadrado... ...si no me equivoco... ...en... ...la región de Tiwinza... ...ciudad de Tiwinza... ...corríjame si estoy equivocado... ...por favor... ...pero pierde sus pretensiones... ...históricas... ...que más que todo eran políticas... ...a partir de una propuesta estrafalaria... ...¿ok? ...estrafalaria... ...una locura... ...un pedo galáctico... ...un pedo galáctico... ...eh... ...eh... ...imagínense si Perú... ...habiendo sido un imperio... ...quisiera reclamar territorio perdido... ...con... ...con Chile... ...con... ...con Bolivia... ...que es un bocado de toda la nación boliviana... ...el norte de la Argentina... ...este... ...con... ...todo el... ...el... ...este... ...eh... ...brasilero... ...el este o el oeste... ...corríjame si estoy equivocado... ...eh... ...con una fracción de Colombia... ...con casi todo Ecuador... ...de ahí viene el conflicto... ...porque... ...con el tema del imperio incaico... ...habían dos capitales... ...¿ok? ...una en el Cusco... ...y la otra en Quito... ...por ahí viene la mano... ...pero bueno... ...había también un virreinato... ...un virreinato de la Gran Colombia... ...y un virreinato del Perú... ...¿ok? ...los españoles decidieron... ...y partieron la torta... ...y después bueno... ...el Ecuador reclamó... ...en fin... ...es un tema histórico... ...¿ok? ...pero regresemos... ...a por qué... ...Bolivia... ...Bolivia... ...que se ha quedado... ...que se ha quedado... ...con las manos vacías... ...¿ok? ...este... ...es un país peligroso... ...que tiene Bolivia... ...en ventas... ...no importa... ...cuántos productos tengas... ...o cómo se muevan tus productos... ...en ventas... ...tú puedes tener muchos productos en el mercado... ...pero si tienes un producto... ...uno solo... ...uno solo... ...que te vende el 80%... ...estás arriba... ...estás tocando el cielo con las manos... ...tocando el cielo con las manos... ...no necesitas tener... ...una marca ganadora... ...con que tengas... ...muchas marcas... ...mediocres... ...necesitas una sola marca ganadora... ...perdón... ...eso es todo lo que necesitas... ...el mercado internacional ha cambiado... ...¿ok? ...y ha cambiado de manera drástica... ...hoy en día... ...ya no necesitas... ...no necesitas... ...en un conflicto armado... ...tener una fuerza aérea avasallante... ...no necesitas... ...este... ...tener una... ...una infantería... ...este... ...que atropelle... ...cuando entra a territorio... ...este... ...extranjero... ...limítrofe... ...ya no te sirve de nada... ...¿ok? ...eso servía antes... ...hoy por hoy no sirve... ...hoy por hoy... ...un bombazo y se acabó todo... ...un bombazo y a firmar un tratado... ...se acabó todo... ...un bombazo y se acabó todo... ...y eso es lo que tiene en mente Bolivia... ...¿ok? ...Bolivia se está asociando a países como Irán... ...olvídense de lo que acaba de trascender en... ...políticamente en Bolivia... ...Bolivia... ...A Bolivia no tiene otras opciones... ...Bolivia no se va a asociar a... ...a países como Canadá... ...Estados Unidos... ...para explotar... ...para explotar qué cosa... ...para explotar qué cosa... ...el uranio... ...el uranio es ese gran insumo... ...¿ok? ...que permite que tú destruyas a una nación... ...simplemente apretando un botón... ...y Chile lo sabe... ...y Perú lo sabe... ...recordemos... ...los bolivianos no quieren a los peruanos... ...¿ok? ...nunca los van a creer... ...pero no los odian... ...a los chilenos sí los odian... ...por todo lo que yo acabo de mencionar... ...¿ok? ...Bolivia tiene uranio... ...y es un uranio que está siendo explotado... ...de manera secreta... ...¿ok? ...y no tan secreta... ...Bolivia ya está haciendo... ...tratados... ...¿ok? ...con naciones extranjeras... ...muy poderosas... ...para explotar su uranio... ...¿ok? ...cuando tú no tienes muchos recursos... ...no tienes tanta capacidad para negociar... ...¿ok? ...pero lo que sí puede negociar... ...Bolivia... ...es a partir de... ...la provisión del uranio a estos países... ...su salida al mar... ...¿ok? ...Bolivia puede negociar con estos países... ...su salida al mar... ...lo que ha hecho Venezuela actualmente... ...con la China y con Rusia... ...ha negociado... ...ha negociado... ...su persistencia en el poder... ...si tú me proteges... ...si tú no permites que a mí... ...me saquen del poder... ...yo te proveo de todo lo que tú necesitas... ...en términos de petróleo... ...y otras alianzas comerciales... ...Venezuela es un país muy rico... ...recordémoslo... ...eso es lo que tiene Bolivia... ...por eso es un país peligroso... ...muy peligroso... ...ahora bien... ...estamos casi en el 2020... ...Bolivia no necesita mucho... ...el uranio... ...no solamente es el material esencial... ...para construir bombas nucleares... ...es usado en... ...en una cantidad de... ...de... ...es usado en metrañetas... ...en tanques... ...este... ...no es una locura... ...es una locura... ...el uranio es una locura... ...es una locura... ...y no cualquiera lo tiene... ...pero lo tiene Bolivia... ...y Bolivia está dispuesta... ...a usarlo... ...¿ok? ...¿por qué? ...porque ya tocó la puerta... ...de todas las naciones... ...ya se fue... ...hasta Europa... ...hasta La Haya... ...y se dirimió en favor de Chile... ...no sé si el 2019... ...el 2018... ...creo que el 2017... ...no recuerdo... ...pero ya se dirimió... ...ya se zanjó el conflicto... ...un poco lo que le pasó... ...a Ecuador con Perú... ...que perdió toda pretensión... ...este internacional... ...geopolítica... ...este... ...Bolivia perdió... ...toda pretensión... ...geopolítica... ...con respecto a Chile... ...hace dos o tres años... ...en... ...en Europa... ...ok... ...un triunfo... ...diplomático chileno obviamente... ...¿no? ...son muy hábiles... ...pero... ...ahí no termina todo... ...ahí no termina todo... ...siempre se puede lanzar... ...un gran producto... ...en el mercado... ...y eso es lo que está pasando... ...en este momento con... ...con... ...con Bolivia... ...Bolivia está construyendo... ...ese gran producto... ...que no es otra cosa... ...que una negociación... ...de perfil... ...yo te doy esto... ...le dice Bolivia... ...a la China... ...a Irán... ...a la... ...a Rusia... ...le dice... ...pero tú me... ...tú me das esta... ...tú me permites esta salida al mar... ...yo te necesito... ...yo te necesito... ...en estos términos... ...ok... ...entonces Rusia... ...China... ...que ya no son... ...los campesinos... ...de hace 50... ...60 años... ...si ustedes supieran... ...lo que es Shenzhen... ...es una locura... ...es una locura... ...es 10 veces más... ...más veloz... ...que Silicon Valley... ...en San Francisco... ...en California... ...10 veces más fuerte... ...los chinos... ...los chinos... ...la tienen atada... ...ojo eh... ...mucho cuidado... ...China en este momento... ...ya tiene pretensiones... ...geopolíticas... ...y eso es muy peligroso... ...sobre todo primero... ...para comenzar con Japón... ...que les metió el golpe... ...eh... ...previo... ...en la época... ...de la Segunda Guerra Mundial... ...no sé si... ...antes de la... ...antes de que comenzaran... ...la Segunda Guerra Mundial... ...o durante... ...corríjame si estoy equivocado... ...pero China se la va a devolver... ...ok... ...entonces... ...estos países... ...tienen intenciones... ...muy reales... ...ok... ...todos los días... ...todos los días... ...peor aún... ...con el avasallamiento... ...este... ...americano... ...que... ...lamentablemente... ...es una realidad... ...ok... ...este... ...un poco por creerse... ...los guardianes del mundo... ...finalmente... ...terminan atropellando... ...derechos de terceras personas... ...ok... ...en este caso... ...países completos... ...eh... ...lo cierto... ...lo cierto... ...es que... ...Chile lo sabe... ...Perú lo sabe... ...y... ...miran... ...miran... ...miran de frente... ...las intenciones bolivianas... ...porque Bolivia... ...en cualquier momento... ...en cualquier momento... ...va a hacer un planteamiento militar... ...ok... ...muy definido... ...que tiene que ver... ...que tiene que ver... ...con la generación... ...de bombas nucleares... ...destinadas... ...ok... ...a lugares específicos... ...en un primer momento... ...Perú no va a ser parte... ...de esta feria... ...ok... ...va a ser Chile directamente... ...pero... ...cuando... 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 ...cuando Bolivia vea... ...que no encuentra una salida... ...a partir de... ...a través de Chile... ...va a buscar... ...va a buscar... ...una salida a través de Perú... ...eh... ...un poco buscando... ...buscando... ...una sin razón... ...ok... ...a pesar de que Perú ha sido muy generoso... ...con... 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 ...con Bolivia... ...incluso les han dado un... ...les han... ...casi este... ...es un... ...no es un obsequio... ...sino que es una... ...es un leasing por 100 años... ...que ya han pasado más o menos 25... ...que Bolivia ni siquiera los ha utilizado... ...en el litoral peruano... ...ok... ...este... ...eh... ...es una suerte de balneario... ...o cosas por el estilo... ...que no permite... ...por supuesto... ...la construcción de ninguna base militar... ...o cosas por el estilo... ...ok... ...este... ...pero a Bolivia no le ha interesado mucho... ...que Bolivia lo que quiere es su salida a través de Andofagasta... ...ok... ...ahora bien... ...¿qué es lo que pasa?... ...llegó un momento en que... ...tanto cae esa gotita sobre la piedra... ...que le termina haciendo un edificio... ...ok... ...y los bolivianos ya están cansados... ...están... ...están agotados... ...ok... ...no me sorprendería que durante los próximos 10, 15 años... ...Bolivia ya empiece a construir bombas nucleares... ...este... ...que como parte... ...ya les digo... ...de una negociación... ...con la China... ...con Rusia... ...con Irán... ...este... ...en desmedro de... ...de Chile y de Perú... ...ok... ...de modo que Chile y Perú tienen que estar alertas... ...ok... ...alertas... ...porque en cualquier momento... ...en cualquier momento... ...Chile va a hacer... ...Bolivia va a hacer una declaración... ...ok... ...de cuáles son sus intenciones geopolíticas... ...y yo pienso que lo va a decir con mucha firmeza... ...quieren recuperar su salida al mar a través de Andofagasta... ...ok... ...este... ...que fueron ganadas por Chile... ...producto de una... ...de una guerra... ...ninguna guerra es limpia, ojo, eh... ...ninguna guerra es limpia... ...pero Chile la ganó... ...peleando... ...Chile la ganó peleando... ...ok... ...este... ...y Perú la perdió... ...peleando... ...peleando... ...el tema es que... ...agárrense de las manos... ...ok... ...porque... ...Bolivia se viene con todo... ...Bolivia es un país muy peligroso... ...muy peligroso... ...peligrosísimo... 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 ...muchísimo más peligroso... ...de lo que ustedes se puedan imaginar... ...peligrosísimo... ...peligrosísimo... ...miren lo que les digo... ...peligrosísimo... ...los dejo entonces... ...los dejo... ...qué locura, ¿no? ...lo que se viene... ...lo que se viene... ...el fin del mundo, loco... ...adiós, chao, chao... ...loco...